Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nuevamente salimos a las calles de la CDMX para hablar contigo. Y hoy nos trae acá un tema morboso, un tema controversial. Una pregunta que a muchos les quite el sueño por la noche. La pregunta que vamos a hacer es... ¿Tú saldrías con una persona que sigue en contacto con su ex? ¿Se te hace pecado, capital? ¿O se te hace bien? ¿No tienes problema con eso? Que tu novio hable con quien se le dé la gana. ¿Tú qué opinas? Vamos a preguntar a la gente, vamos a ver qué nos dicen. También si a ti te interesa que preguntemos algo, pues déjalo en los comentarios. Y hoy a mí me gustaría que preguntes de esto. Para tomarlo en cuenta y saber de qué quieres que hablemos. Vamos a preguntar. ¿Cómo es su nombre? Yadira. ¿Tú crees que cuando tienes un novio o pareja, esposo y cortas, debes seguir hablando con él o ya lo mandas a volar? Por los hijos, más que nada. Si no tuvieran sus hijos juntos, ya no hablaría con él. Yo digo que no. ¿Para qué? Ya no, se cae bien gordo. Ya no nos une nada y me falló, pues ya para qué seguirle. ¿Ahorita usted tiene pareja? La vi que es verdad, sí tiene pareja, ¿no? Es que sí, sí tengo. Ay, es que ya no sé, es que sí tenía, pero apenas supe que es casado. No me diga eso. Yo estaba con él, hacíamos videollamadas con su familia y todo. Él me dijo pues que era separado y así anduvimos. Tomó y dejó su cel desbloqueado, se lo revisé y vi pues que todavía vive con la esposa. No puede ser. Revisé con cuántas mujeres traías en el cuarto cuando yo no estaba. Traía también una parte más. Te pone peor y peor. Él no va a cambiar. Sí, cambia de mujer, no cambia de personalidad ese hombre. Amigos, ¿estamos con? ¿Cómo se llama? Jimena. Jimena, ¿has tenido un novio? No, sí. Sí, tal vez, tal vez, sí, tal vez. Es que acá está mi tío y no. A ver tío, vete. ¿Todavía anda? No, ya no. Ya no. ¿Tú qué piensas de que la gente sigue en contacto con su ex? ¿Te molestaría? No. ¿Tú todavía te llevas bien con él? No, ya no. ¿Te cayó gordo? Sí, es que no me gustó su forma de ser. Pero vive bien cerca de mi casa, entonces cada vez que lo veo, hasta le hago caras. Como de enojo y como de vergüenza para mí misma. De enojo y vergüenza para mí misma. ¿Te arrepientes de haber andado con él? Sí, aparte de que está bien feo. Es como cuando te gusta una persona y te deja de gustar y te das cuenta que estaba bien feo. Sí, me ha pasado muchas veces. Es un mal común, ¿no? O sea, que te gusta alguien y luego dices, ¿qué le vi? ¿Qué le vi? Me odio a mí misma. La esposa que me dejó de gustar, me chocaba su voz y su forma de ser. Y luego tenía como un tipo bigote de leche. Bigote de leche. Y a mi hermano le sale, entonces. ¿Y ahorita ha hablado con él desde ese entonces o ya no? Precisamente ahorita él está de vacaciones y está con su esposa. O sea, le acaba de pasar esto apenas. Ay, lo siento. Lo siento, perdón por preguntarle. Siento que le di justamente y yo, ay, no. ¿Cuándo vuelve? El 16. La incertidumbre. La incertidumbre de aquí al 16. No vamos a probar bocado, oiga. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 16? Yo no ando con otra persona por darle su lugar, pero pues él sigue con su esposa y pues yo ya no voy a tener nada con él ni ninguna relación, nada, nada. O sea, como de que lo descubrí como que ya se destapó y ya se puso más descarado. Ay no, ay no, no puede ser. Voy a ir a casa, voy a recoger mis cosas y... Tiene cosas ahí en su casa. O sea, es que eran pareja, o sea, realmente fue una gran mentira. Pues sí, sí, porque él salía de trabajar y yo me iba a su casa y me la pasaba con él, dormía con él y todo. Y su familia lo ve cada tres, cuatro meses, por eso yo pues me la creí. Ay, que ponganle una cachetada de mi parte, por favor, se lo ruego. Quítenle un terreno, háganle algo a este hombre tan desgraciado. No, prométame que le va a dar una cachetada al menos. Amigos, estamos con... Eric. Eric. ¿Tú qué te dedicas? Trabajo para el gobierno. Ah, trabajas para el gobierno, pero estás sonriendo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué opinas de eso? ¿Que la gente de gobierno sí es un poco mala encarada? No, no, yo creo que es mala fama la que tenemos. No, la verdad donde yo trabajo está muy bien. Te queríamos preguntar, ¿qué opinas de la gente que sigue en contacto con su ex? ¿Se te hace correcto o incorrecto? Si hay algún motivo para estar en contacto con, pues aunque no quieras, ¿no? Ajá, o sea, si los hijos o algo así, ¿no? Sí, exacto, por ejemplo, si tienes hijos de por medio, pues siempre, toda la vida va a haber... Sí, ya te molaste ya. ...comunicación con él, pero si es de novios y así, pues no, digo, pues ya si se terminó, pues se terminó y bye, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras pareja y sigue en contacto con su ex, ¿no por sus hijos tendrías problema? Yo creo que sí. ¿Pero tú crees que un ex te pueda buscar así nomás por la curiosidad de ver cómo estás o crees que anda buscando algo más? No, no creo que esté buscando algo más, preferencia no. ¿A ti sigues en contacto con alguna ex? No, con ninguna. Vamos a poner a Marifer Centeno a analizar las microexpresiones de este hombre. Sí, no, la verdad que no. Es que tu cara dice, sí, déjame de preguntar. Sí, pero es que soy divorciado, entonces con la mamá de mi hijo, pues sí. Tienes que hablar, por supuesto. Mira, ya hay que dejar de preguntar cosas que te puedan meter en problemas mejor. ¿Y por qué le gustaba tanto a este hombre? Pues porque le gustaba a él. Ay, no, pero mire, si no me puede decir tres cosas buenas él, entonces no. A lo mejor era el enamoramiento o el apendejamiento, quién sabe. Como vulgarmente, disculpe usted la palabra, te enculas, pues. Sí, desgraciadamente, pues sí. Es un mal del que mucho se padece, ¿verdad? Desgraciadamente. Y yo me fui, dirán, por ahí como gorda en tobogán con él. Incluso yo he salido con otra persona, pero no. No, no, no fui decir. Su defecto que tiene es que no es él. No es él. No es el otro. Ay, no puede ser. Incluso yo ya tuve problemas con su mujer, le mandé fotos. Ya sabe, le mandó fotos, estuvo de telenovela. Sí, yo del coraje le marqué a su mujer. Y le mandé fotos de él y mías. Y pues él se alarmó a él y que le va a meter pensión, le va a quitar los hijos. Y ya viene él y me reclama a mí, ¿por qué me hiciste eso? Y pues para que se dé cuenta, le digo, qué tipo de hombre que era, le digo. Y la mujer viene y me reclama a mí y me empieza a insultar, a decir cosas. O sea, el hombre quedó siendo víctima, aparte de todo. Sí, todavía me reclama a mí. Que por qué le agarré su celular, más que nada. O sea, pero yo lo hice en tono de arranque. Claro, pues sí, me imagino el coraje. Ahora ya está, yo me enojé. Yo soy más enojada. Voy con ustedes a cita para decirle, oye, ¿quién te crees? Ahorita todas las personas con las que hemos hablado, todas, la mayoría, siguen en contacto con su ex. Yo creo que yo soy un unicornio porque yo no tengo contacto con ningún ex. También ayuda que siempre acabo del chongo, ¿verdad? Nunca, nunca, la verdad, lamentablemente, nunca he terminado bien una relación. ¿Te has terminado bien una relación? ¿Tampoco? No, es que a mí se me haría difícil seguir hablando con un ex porque me caen gordos. Pero vamos a seguir preguntando a ver qué nos dice la gente. Amigos, estamos con... Soy el tarotista. ¿Eres el tarotista? Es que estás aquí leyendo el tarot por si alguien quiere, gusta. Si alguien gusta. ¿Siempre estás aquí o te vas moviendo? No, pues en realidad me voy moviendo. Entonces, si ustedes ven a un buen tarotista, no pierdan la oportunidad de hacerlo gratis. Si te sale una mala noticia, ¿sí la das o no la das? O sea, malo como que te van a atropellar mañana. No, pues no te digo esas cosas. Dejas que lo atropellen. Es que el tarot no es un oráculo, el tarot es un juego que investiga la vida humana. Eres un chico profundo. Pues el juego, sí. Oye, estabas preguntando en general. ¿Tú andarías con alguien que sigue en contacto con su ex? ¿O qué piensas de la gente que sigue en contacto con su ex? No importa si somos hombres o mujeres, no tenemos por qué adueñarnos de nuestra pareja. Entonces, habla con quien quieras. Pero muy particularmente yo no saldría con alguien que siga teniendo ese tipo de relaciones. O sea, sí saldría, pero no sería su pareja. Es más, ni siquiera tendría contacto sexual con esa persona. ¿Eres de los que piensa que cuando tienes contacto sexual como que tu energía se enlaza? Yo me he metido con 10 personas sin condón en mi vida. Vamos a suponer que ustedes dos también, ¿no? Ajá. Y ustedes son novios y me meto contigo. Entonces ya me metí con 10, 10 y 10. Y nosotros tres, ya somos 33 personas. ¿Y qué esas personas se han metido con 10 cada una? Digamos, ¿no? No, manchín, me están haciendo unas matemáticas que nos están volando el cerebro. ¿Tú lo habías visto así? Él nunca lo había visto así. O sea, él quiere llorar ahora. Él dice, me acosté con 100 personas. Me acosté con 333 personas en este hipotético caso porque además es un número finito. No es, ah, sí, ya sí, ya está el infinito. Me he acostado con un infinito de personas. O sea, eso no existe. Pues nuevo miedo desbloqueado. No, manchín, me he acostado. Sí, las enfermedades de transmisión psicológica. Es algo serio, es algo muy serio. Y si tú tuvieras una pareja y siguiera en contacto con su ex pero no te dice, ¿el tarot podría decirte? Sí. ¿Sí podría decirte? Es que el tarot, te digo, no es un oráculo, pero pues luego ahí te... Pero es chismoso, siempre dicen que el tarot es chismoso, tiene ganas de contarte cosas. Es que te va a responder algo. Entonces ahí yo diría, eso es psicosis. Por ejemplo, si yo me pongo a leer el tarot y digo, güey, me dijo que va a perder el pumas. Si pasa, ahí fue el tarot. Y si no pasa, entonces, este, ah, yo leí mal, ¿no? Entonces no, en ese tipo de cosas no me meto. O sea, yo lo juego con filosofía y hasta ahí. No está complicado preguntar ese tipo de cosas. Sí, o sea, así. Te responda quien te responda. Porque muchos dicen que esto es el diablo. Yo les digo, a ver, estas son cartas, ¿no? En todo caso, témele a la persona que te lee el tarot. Yo te causo miedo. Pues ahorita sí, por lo que nos contaste, que nos desbloqueaste un miedo. Que estamos como un poco perturbados, pero no me da miedo tu persona. Me da miedo la información que posees. ¿Cuánto llevaba con él? Tres años. Tres años de una vida falsa. ¿Me permite darle un abrazo? Ay, es que siento que le tocó algo feo. Lo siento, lo siento, jefa. Los ratos nos han roto el corazón, lamentablemente. Y también la otra mujer que no sabía, o sea. Le dijo él según que ya no se dio conmigo. La otra mujer está así de que lo deja y no lo deja también. Como que ya me estoy acostumbrando allá, no verlo. Y como que me está haciendo asimilar de que ya no lo tengo. No, pues no le tengo, no le tengo que hablar ni escribir. Ahorita en la mañana platicamos. Y me dijo, dice, el lunes hablamos. Porque el lunes se va la mujer a trabajar. Y se van los hijos y se queda solo. No, no caiga, siento que va a caer de nuevo. Prométame que no. Nomás agarre sus cosas y como la dama y reina que usted es, azote esa puerta cuando se salga. Y adiós pasado. Amigos, estamos con... Camila. Camila y... Aldo. Aldo. ¿Ustedes a qué se dedican? Eh, yo a relaciones internacionales. Que cosas como de empresas. Ajá, de diplomacia y así. Ignorante y así. Cosas de gente bien. ¿Tú? Comunicación y periodismo. ¿Qué les enseñan a hacer? Porque yo los de comunicaciones los veo en todos lados, ¿verdad? O sea, de plano abarcan todo. Te puedes especializar en medios, en prensa. Para ser youtubers. Ajá, sí. Oigan, la pregunta que estamos haciendo hoy es muy interesante por lo que nos contaron ahorita. Cuando tú cortas con alguien, o sea, ¿se tiene que cortar así contacto con el ex? ¿O se puede seguir hablando con el ex? Y ustedes nos dijeron que eran ex, entonces... Ajá. ¿Cómo le haces para seguir siendo amigo de tu ex? En nuestro caso terminamos muy bien, o sea, todo quedó muy claro, entonces... Terminamos como amigos y terminamos chido, no tenemos ningún problema. ¿Cuánto duraron? Cinco años. Ah, bueno, es que ya eran más amigos, ya... ¿Llegaron a vivir juntos? No. No. Como nos conocimos primero siendo amigos, como que eso también lo facilita un poquito. ¿Tiene mucho que cortar? ¿Como tres meses? Tres meses, sí. Ah, poquito. O sea, apenas así andaban chequeándose, de... ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Estoy incomodando demasiado? No, no. Perdón. Como que sí habíamos quedado cuando terminamos que íbamos a seguir siendo amigos, con los límites necesarios. ¿Ustedes creen que tuviera una pareja actual, esto le causaría conflicto? Pues quizá a algunas personas sí les moleste. ¿Y si a ustedes les dijeran, ya no quiero que le hables, se dejarían de hablar? Yo la verdad no, porque sí es como tu amigo bien. Muy amigo mío y pues alguien importante en mi vida, aunque ya no seamos parejos. Entonces dirías, lo siento, nuevo novio. Ajá. Está mejor el pasado, que ahora es amigo. Ajá. Mi compa. ¿Y tú, si te dijera tu nueva chica, ya no le puedes hablar? No, tampoco podría, no. ¿Van a regresar? No. No, no, no. ¿Son amigos? Compas, compas. Es que ves, nos cuesta comprenderlo. O sea, yo ahorita a fuerza quiero que regresen. No. No, no, no estoy en paz, pero no. No va a pasar, no va a pasar. ¿Se puede ser amigos? Sí. Ok, y esa flor, ah, se la di yo, no es cierto. Se la di yo, no se la di. Amigos, muchas gracias, muchas gracias. Nos ha costado un poco de trabajo conseguir testimonios, porque nos dicen, pero ¿de qué me vas a preguntar? Y ya cuando les decimos, dicen, yo sí le hablo a todo mundo, pero no quiero salir en la tele diciendo que lo hago porque me voy a meter en una bronca. O sea, que la mayoría de gente de verdad sí sigue hablando con sus ex, aunque digan que no es cierto. Llevaba siete años sola y algunos yo tengo unas gemelas. A gusto con mis niñas nada más y vino este hoy, ¿no? ¡Ay, qué coraje! Le deseamos lo mejor para este 2023. Prométame que no va a caer, por favor. No me promete. O no cae. No, no voy a caer. Ay, no, qué feo. Gracias por habernos respondido las preguntas. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias. Amigos, estamos con... Lynn. Lynn. ¿Bebecita bebe Lynn? ¿No? Ok. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias? Estudio. Ahorita estás de vacaciones. ¿Todavía te traen algo los reyes magos o...? Sí, todavía. Todavía te traen afortunada. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Oye, te queríamos preguntar. Es una pregunta controvertida. No tanto, señora. No tanto. Es que creo que aquí es su mamá. Sí. Ah, ok. Nos está supervisando su mamá. Bueno, este... ¿Tú crees que cuando tienes un novio y cortan, o sea, debes seguir en contacto con tu ex o ya no debes hablar nunca más con él? No, ya no. Cero contacto. Si, por ejemplo, tu novio siguiera hablando con su ex, ¿para ti sería un problema? Sí. Si no hay sentimientos de por medio, pues está bien. Pero siento que sí habría, entonces como que... es un sí, pero no. O sea, sí te haría pensar que todavía le gusta, obviamente. Sí. Ay, es que es muy complicado. Si hay una amistad, ¿sí? Sí. Porque me ha pasado, entonces... Ah, ¿tú sí sigues hablando con su ex? Sí. Ah, Karen, y que dices, no, no hablen bueno conmigo, sí soy yo, sí. O sea, tú sí has sido amiga de tu ex. Sí. ¿Una amistad así sin...? Sí. Sin sentimientos de volver otra vez, no. Y ya nada más, amigos. Ajá. Pues ya terminamos de hacer las preguntas y quedé impactada. Mucha gente respondió lo que quiso, pero estuvo súper interesante. Creo que logramos hablar con gente muy interesante. Siempre que salimos conocemos gente genial, siempre nos ofrecen un punto de vista único. También creo que estuvo bien hablar con nuestra... Güey, ella es mi amiga, que nos contó todo lo que le había pasado, de que su pareja tenía esposa. Siento que ella necesitaba desahogarse, ¿no? Y la verdad, pues fíjate que parecía que no nos iba a dar la entrevista y al final creo que fue la que más nos contó. Estuvo bien, a veces hace falta alguien con quien platicar, ¿no? A veces, sí. A veces hace falta alguien con quien platicar y perdón, señor del pan, si a veces me toca descargarme con usted. Pero yo ocupo platicar cuando necesito desahogarme. Me gustó mucho este video. Espero que a ti también te guste. No olvides suscribirte, darle like, dejar un comentario. Si llegas hasta esta parte del video, te lo agradezco profundamente. Hay que poner un hashtag para saber que llegaron a esta parte del video. Ponle, te metes con uno, te metes con cien. Hashtag, te metes con uno, te metes con cien. Oye, qué información tan peligrosa y tan poderosa la que nos dio, pero tiene mucha lógica. No más que uno es flojo para hacer las tablas matemáticas, pero dices, no manches, sí, aguas. Aguas, hay que tener cuidado. Y también si tienes alguna pregunta que te gustaría que hiciéramos, déjalo en los comentarios, ¿no? También para nosotros saber de qué temas te gustaría que preguntáramos. Espero que te haya gustado mucho este video. Yo soy Eva María Berizain y nos vemos en el siguiente.